Agenda de Objetivos, lección 1 La seguridad de la presencia de Jesús ¿Cómo puede tener un creyente la seguridad de su salvación? La seguridad de la salvación es algo con lo que muchos creyentes luchan. La Biblia ordena que nos examinemos y que nos aseguremos que estamos verdaderamente en la fe, para asegurarnos que no nos estamos engañando al pensar que somos verdaderamente salvos, cuando en realidad no lo somos. Pablo dice Examinados a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios 13.5 El apóstol Pedro dijo Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1.10 La Biblia y la obra del teólogo Jonathan Edwards, quien lo he mencionado en otros videos, bien dicen que ser un verdadero creyente requiere más que solamente firmar un papel, caminar por el pasillo, ser bautizado y practicar actividades religiosas. Entonces, ¿de qué consta una experiencia verdadera de salvación? Primero, debe existir un reconocimiento personal de su propio pecado, la voluntad de arrepentirse del pecado y rendirse a la verdad de las escrituras que dicen Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16.31 Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, Joel 2.32 Una persona que ha hecho esto ha nacido de nuevo, como está escrito en Juan 3.3 Y es regenerada por el Espíritu Santo, como está escrito en Juan 3.5 Para no rechazar nuevamente el camino de Dios. Dos partes de evidencia vendrán con esta experiencia genuina de salvación. Primero, afectos piadosos que, segundo, producen un fruto piadoso. Sobre el primero, Edwards dice Entonces, ¿estos nuevos afectos se muestran en la vida del creyente de alguna manera? El apóstol Santiago preguntó Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Santiago 2.14 La respuesta que Santiago busca es no La fe verdadera que salva se manifestará en la vida de uno Como dijo una vez un teólogo, estamos salvados solo por la fe, pero la fe que salva no está sola Jesús dijo Al árbol se le reconoce por su fruto ¿Esto quiere decir que un cristiano verdadero no batallará con el pecado? Para nada, Pablo lo dice muy claramente en Romanos 7 Donde nos describe su batalla con su vieja condición Aún así, mientras batallas con un hábito pecaminoso en la vida Que es lo que se espera de un cristiano Vivir cómodamente con ese hábito pecaminoso y creer que no lo es, no debe ser No necesitamos cuestionarnos si somos salvos Debemos es examinarnos Podemos tener la certeza de la salvación Aceptar la voluntad de Cristo será seguida por las manifestaciones de santidad Que consecuentemente se convertirán en una nueva vida espiritual Si percibes estos sucesos, entonces te digo lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Primera de Juan 5, 13 Amigos, Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación No podemos vivir nuestra vida cristiana dudando Y preocupándonos cada día por saber si realmente somos o no salvos ¿Estás confiando solamente en Él para tu salvación? Si tu respuesta es sí, entonces eres salvo Seguridad significa poner más allá de toda duda Al creer la palabra de Dios de corazón Puedes poner más allá de toda duda El hecho y realidad de tu eterna salvación Memoriza este versículo En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Salmo 119, 11 Y esto incluye la duda Gózate en lo que la palabra de Dios te dice Al hacer eso en lugar de dudar Podemos vivir con confianza Podemos tener la seguridad de la propia palabra de Cristo De que el hecho de nuestra salvación nunca estará en duda Nuestra seguridad se basa en el amor de Dios por nosotros A través de Jesucristo Una vez más vuelvo a mencionar a Judas Versos 24 y 25 que dice Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída Y presentarnos sin mancha delante de su gloria Con gran alegría Al único y sabio Dios nuestro salvador Sea gloria y majestad, imperio y potencia Ahora y por todos los siglos Amén Bien amigos Como vemos es sencillo y podemos estar seguros de nuestra salvación Al examinarnos como lo ordena la palabra Recordemos El que tiene al hijo tiene la vida La seguridad de la presencia de Jesús en su vida Apocalipsis 3.20 dice Mira, yo estoy a la puerta y llamo Si oyes mi voz y abres la puerta Yo entraré Y cenaremos juntos como amigos Note que Jesús es el que está diciendo Yo estoy a la puerta y llamo No dice si alguno oye mi voz y cree O si alguno oye mi voz y quiere O si alguno oye mi voz y me invita Simplemente dice si abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo La primera de Juan capítulo 5 versículos del 11 al 14 Nos dan una promesa preciosa Y este es el testimonio que Dios ha dado Él nos dio vida eterna Y esa vida está en su hijo El que tiene al hijo tiene la vida El que no tiene al hijo de Dios No tiene la vida Les he escrito estas cosas a ustedes Que creen en el nombre del hijo de Dios Para que sepan que tienen vida eterna Y estamos seguros de que él Nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada La seguridad que tenemos en Jesús La voluntad de Dios es perdonarnos Y darnos vida eterna Entonces Si le hemos pedido perdón por nuestros pecados Él nos ha oído Y ha perdonado nuestros pecados Y nos ha dado vida eterna en Jesucristo Podemos estar absolutamente seguros de esto No por lo que sintamos Sino porque está escrito en la palabra de Dios Jesús dijo El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán La base de nuestra seguridad Es la palabra de Dios Y no nuestros sentimientos O estados emocionales Los cristianos vivimos por fe Confiando en la fidelidad de Dios En su palabra Y no en nuestros sentimientos Tenemos que entender la relación Entre el hecho La fe Y los sentimientos Lo primero que tenemos que entender Es que El hecho Es algo establecido Si yo creo en ese hecho Que es aplicar la fe Entonces Voy a experimentar los sentimientos En la filosofía del mundo Es ver para creer De acuerdo a la palabra de Dios Es creer Para ver Porque primero creo Y después experimento Después compruebo Veámoslo con el ejemplo De la semilla La semilla Es el hecho Se encontraron En las pirámides de Egipto Semillas de trigo Que tenían Dos mil Tres mil años allí Se les hizo la prueba del tiempo Y se encontró Que tenían Tres milenios allí Y es impresionante Que cuando se sembraron Que es El Paso de la fe Germinaron Y dieron fruto Fíjese Estuvieron Allí almacenadas Dos mil Tres mil años Sin dar fruto ¿Por qué? Porque la semilla Por sí sola No va a dar fruto La Biblia La palabra de Dios Es la semilla La semilla Es la palabra de Dios La mayoría de Nosotros Hemos tenido Desde niños Una Biblia En nuestra casa Pero la Biblia No hizo ninguna diferencia Por sí sola Alguien tuvo Que habernos La compartido En las cárceles En Estados Unidos Y en otras cárceles Del mundo Les dan una Biblia A cada recluso A cada preso A cada interno Que llega Sin embargo El tener la Biblia No cambia No cambia nuestra vida El creer Lo que está escrito En la Biblia El leerla Es lo que cambia Nuestra vida Y ese es El segundo paso Sembrar la semilla Es un acto de fe Leer la Biblia Y creerla Y entonces Una vez que yo Siembro la semilla Los sentimientos Vienen después Porque vemos El crecimiento Y se cosecha El fruto Entonces Una vez que creemos Y que obedecemos En correspondencia A lo que creemos Entonces vemos Los milagros De parte de Dios Lo que Jesús Hizo en nuestra vida Desde que lo recibimos Y es importante Entender Si se puede perder La salvación Se puede deshacer Lo que Jesús Hizo en nosotros Escuchemos Esta interesante Reflexión Antes de responder Esta pregunta Debemos definir El término Cristiano Un cristiano No es una persona Que haya dicho Una oración O pasado al frente O que haya crecido En una familia Cristiana Mientras que Cada una de estas cosas Pueden ser parte De la experiencia Cristiana No son las que Hacen a un cristiano Un cristiano Es una persona Que ha recibido Por fe a Jesucristo Y ha confiado Totalmente En él Como su único Y suficiente Salvador Lo evidenciamos En Juan 3.16 Hechos 16.31 Y Efesios 2.8.9 Así que Con esta definición En mente ¿Puede un cristiano Perder la salvación? Quizá la mejor manera De responder A esta importante Y crucial pregunta Es examinando Lo que la Biblia Dice que ocurre En la salvación Y entonces Estudiar lo que Implicaría Perder la salvación Estos son Algunos ejemplos Un cristiano Es una nueva criatura Dice el texto De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas pasaron Y aquí Todas son Hechas nuevas Segunda De Corintios 5.17 Estos versos Hablan de una persona Que se ha convertido En una nueva criatura Como resultado De estar en Cristo Para que un cristiano Perdiera la salvación La nueva creación Tendría que ser Revertida Y cancelada Un cristiano Es redimido Sabiendo Que fuisteis Rescatados De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibisteis De vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación 1 Pedro 1 18 19 La palabra Redimido Se refiere a una compra Que ha sido hecha A un precio Que ha sido pagado Para que un cristiano Perdiera la salvación Dios tendría que revocar Su compra Por la que pagó Con la preciosa Sangre de Cristo Un cristiano Es justificado Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Romanos 5 1 Justificar Significa Declarar justo Todos los que Recibiran a Jesucristo Como salvador Son declarados Justos por Dios Para que un cristiano Perdiera la salvación Dios tendría que estar Indeciso de lo dicho En su palabra Y retractarse De lo que Él declaró Previamente A un cristiano Se le promete La vida eterna Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigenito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Juan 3.16 La vida eterna Es una promesa De vida para siempre Con Dios Dios hace esta promesa Cree Y tendrás vida eterna Para que un cristiano Perdiera la salvación La vida eterna Tendría que ser retirada Si a un cristiano Se le ha prometido Vivir para siempre ¿Cómo entonces Puede Dios Romper esta promesa Quitándole la vida eterna? A un cristiano Se le garantiza La glorificación Dice el texto Y a los que predestinó A estos también Llamó A los que llamó A estos también Justificó Y a los que justificó A estos también Glorificó Romanos 8.30 Como lo aprendimos En Romanos 5.1 La justificación Es declarada Al momento De la fe en Cristo De acuerdo A Romanos 8.30 La glorificación Está garantizada Para todos aquellos A quienes Dios Justifica La glorificación Se refiere A un cristiano Recibiendo Un perfecto Cuerpo Glorificado En el cielo Si un cristiano Pudiera perder La salvación Entonces Romanos 8.30 Sería un error Porque Dios No podría Garantizar La glorificación Para todos aquellos A quienes El predestino Llamó Y justificó Podría compartirles Muchas más Ilustraciones De lo que ocurre En la salvación Sin embargo Aún estas pocas Hacen abundantemente Claro que un cristiano No puede perder La salvación La mayor parte Si no todo Lo que la Biblia Dice que ocurre A una persona Cuando recibe A Jesucristo Como salvador Sería invalidado Si la salvación Pudiera perderse La salvación No puede ser revertida Un cristiano No puede ser Descreado Como nueva criatura La redención No puede ser Desecha La vida eterna No puede perderse Y seguir considerándose Como vida eterna Sería vida temporal Si un cristiano Perdiera la salvación Dios tendría que Retractarse de su palabra Y cambiar de parecer Dos cosas Que la escritura Nos dice Que Dios jamás hace Pero entonces Vemos que hay Objeciones Y argumentos En contra Muy frecuentes A la creencia De que un cristiano No puede perder La salvación Una es ¿Qué hay de aquellos Que son cristianos Y continuamente Viven una vida inmoral? Y la otra es ¿Qué pasa con aquellos Que son cristianos Pero luego rechazan La fe Y niegan a Cristo? El problema Con estas dos Objeciones O preguntas Es la suposición De que son cristianos Primero La Biblia declara Que un verdadero cristiano Ya no continuará Viviendo una vida inmoral Miren el texto Todo aquel que permanece No peca Todo aquel que peca No le ha visto Ni le ha conocido Primera de Juan 3.6 Segundo La Biblia declara Que alguien Que se separa De la fe Demuestra que realmente Nunca fue un cristiano Dice el texto Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido De nosotros Habrían permanecido Con nosotros Pero salieron Para que se manifestase Que no todos Son de nosotros Primera de Juan 2.19 Amigos Definitivamente Un verdadero cristiano No puede perder La salvación Nada puede separar A un cristiano Del amor de Dios Está en Romanos 8.38.39 Nada puede arrebatar A un cristiano De la mano de Dios Dice la Biblia Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie los arrebatará De mi mano Mi padre Que me las dio Es mayor que todos Y nadie Las puede arrebatar De la mano De mi padre Juan capítulo 10 Versos 28.29 Dios quiere y tiene El poder Para garantizar Y mantener La salvación Que Él Nos ha dado Judas 1.24.25 Dice Y aquel que es poderoso Para guardaros Sin caída Y presentaros Sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Al único y sabio Dios nuestro salvador Sea gloria Y majestad Imperio y potencia Ahora y por todos Los siglos Amén En conclusión Debemos diferenciar La manera en que Recibimos salvación De la manera Como debemos vivir Delante de Dios Desde el momento En que recibimos A Cristo En el corazón Cuatro hechos Definitivos Sucedieron El primer hecho Definitivo E irreversible E indubitable Es que Jesucristo Entró En nuestra vida Aquí lo dice Jesús Y aquí está escrito Y esto no se puede cambiar Mira Yo estoy a la puerta Y llamo Si oyes mi voz Y abres la puerta Yo entraré Y cenaremos juntos Como amigos Si usted le abrió la puerta Si usted recibió a Jesús Jesús entró en su vida Segundo Hecho definitivo Indubitable Irreversible Nuestros pecados Fueron perdonados Pues él nos rescató Del reino De la oscuridad Y nos trasladó Al reino De su hijo Amado Quien compró Nuestra libertad Y perdonó Nuestros pecados Tercer hecho Definitivo Indubitable Irreversible Es que llegamos A ser hijos de Dios Juan 1.12 Dice Vino a lo que era suyo Pero los suyos No lo recibieron Mas a cuantos Lo recibieron A los que creen En su nombre Les dio el derecho De ser hijos de Dios Es como cuando alguien Embaraza a su esposa Ya la embarazón Hay un Es algo que no se puede Revertir Es algo que ya Está allí Se puede interrumpir Mediante el acto Cobarde del asesinato Que llaman aborto Pero la vida Ya está ahí Ya no se puede Echar vuelta Para atrás Ya se inició El proceso De igual manera Cuando recibimos A Cristo Llegamos a ser hijos De Dios Porque fuimos Engendrados Por Dios Y el cuarto hecho Definitivo Irreversible E indubitable Que comenzó En nuestra vida Es que hemos Empezado Una vida nueva Dice Segunda de Corintios 5.17 Esto significa Que todo el que Pertenece a Cristo Se ha convertido En una persona Nueva La vida antigua Ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Y a veces Hay quienes Reciben a Cristo Y nada pasa En sus vidas A mi me han dicho Es que Yo recibí a Cristo Y pasaron años Y nunca pasó nada He conocido a otros Que me han dicho Yo recibí a Cristo Hice la oración Pero no pasó nada Recuerden La relación Entre el hecho La fe Y los sentimientos Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Le cuento brevemente Un testimonio De dos personas Que vivían juntas Las dos personas Fueron A una Conferencia A escuchar El testimonio De un hombre Que Dios rescato De las drogas Y del pandillerismo Nicky Cruz Y este hombre Llamó A quienes quisieran Recibir a Cristo Y las dos personas Pasaron Las dos personas Recibieron a Cristo Sin embargo Después de ese suceso Una de las dos personas Empezó a ser Disipulada Por algunos hermanos Y familiares Mientras que la otra Persona Simplemente No volvió A escuchar Nada más No volvió A tener relación Con el otro Y simplemente Siguió Con el curso De su vida Esta persona Que empezó A recibir La palabra De Dios Se convirtió Se bautizó Empezó A servir A Dios Mientras que la otra Continuó su vida Durante cerca De 18 años En ese tiempo Tuvo Un hijo Y ese hijo Cuando ya tuvo 17 años Conoció a Cristo Y fue con La mamá Y le dijo Mira Estoy yendo A un grupo Y llevó Y llevó A la mamá Al grupo Y entonces Ella Tuvo un reencuentro Con Cristo Y empezó A estudiar La palabra De Dios Y se bautizó Y empezó A crecer Y se consagró Y empezó A servir a Dios Unos tres años Después Ese mismo Predicador Nicky Cruz Visitó De nuevo La ciudad De México Y esta persona Lo fue a ver Y le hizo Una carta Diciéndole Que valía La pena Lo que estaba Haciendo Porque Ella tardó 20 años Para realmente Poder Entregarle Su vida A Cristo Pero lo que Había hecho 20 años Atrás Si había Hecho una Diferencia En su vida Y lo Lo que nos Cuenta Es que Nicky Cruz Leyó La carta Lloró Y le dijo Que estaba A punto De ya Renunciar Y de dejar De hacer Las giras Que hacía Por todo El mundo Porque Mucha gente Recibía A Cristo Pero no Veía Ningún Avance No veía Vidas Convertidas Ahora ¿Cuál fue La diferencia Entre estas Dos personas Que vivían Juntas Y que Una En menos De seis Meses Ya estaba Entregada A Cristo Y la otra Tardó Veinte Años La diferencia Fue La fe La diferencia Fue Que la palabra De Dios Fue impartida A la vida De esa persona Mientras que La otra Persona Como rompió Relación Con esta Nunca más Tuvo Ninguna Relación De ahí La importancia De que Si recibe Alguien A Cristo Y no es Alimentado Con la palabra De Dios Se puede Quedar así Por años Y esa Vida Nueva Es Retrasada Sin embargo Cuando somos Conscientes De eso Si yo Recibía Cristo Entonces yo Tengo que Aplicarme Con la palabra De Dios Y sobre todo Si yo he Ganado Alguien Para Cristo Es mi Responsabilidad Sembrar La palabra Sembrarla En su vida Para que De fruto Y entonces Pueda crecer Y pueda Vivir En esa Nueva Vida Porque Jesús Dijo Cuál es El tipo De vida Que quiere Para nosotros En Juan 10 10 El dijo El ladrón No viene Más que A robar Matar Y destruir Yo he Venido Para que Tengan Vida Y la Tengan En abundancia La Seguridad En Cristo Vamos A repasar El hecho La fe Y los Sentimientos Vamos A ilustrarlo Con un Tren La orden De Dios Es el Hecho El mandamiento De Dios Es el Hecho Son las Obras Y las Palabras De Dios La fe Se basa En los Hechos De Dios Si yo Creo La orden De Dios Y la Obedezco Porque fe Es obediencia A lo que Dios Ha dicho Es una Acción Obediente A la Palabra De Dios Entonces Voy a Experimentar El milagro Y la Transformación Y los Milagros De Dios En mi Vida Es importante Tener esto Con claridad Estamos Seguros En Cristo Juan 10 27 Al 29 Jesús Dijo Mis Mis ovejas Oyen Mi voz Yo Las Conozco Y Ellas Me Siguen Yo Les Doy Vida Eterna Y Nunca Perecerán Ni Nadie Podrá Arrebatármelas De la Mano Mi Padre Que me Las Ha Dado Es Más Grande Que Todos Y De la Mano Del Padre Nadie Las Puede Arrebatar Que Maravilloso Está Diciendo Jesús Que Él Nos Tiene En Su Mano Él Nos Tiene Así Seguros En Su Mano Hagan De Cuenta Que Esta Es La Mano De Cristo Pero Luego Dice Que Nadie Las Puede Arrebatar De La Mano Del Padre O sea Que El Padre Nos Tiene Sostenida O Tiene Cubierta La Mano De Jesús Tenemos Una Doble Protección Nada Ni Nadie Nos Puede Apartar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Y Estoy Convencido De Que Nada Podrá Jamás Separarnos Del Amor De Dios Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Demonios Ni Nuestros Temores De Hoy Ni Nuestras Preocupaciones De Mañana Ni Siquiera Los Poderes Del Infierno Pueden Separarnos Del Amor De Dios Ningún Poder En Las Alturas Ni En Las Profundidades De Hecho Nada En Toda La Creación Podrá Jamás Separarnos Del Amor De Dios Que Está Revelado En Cristo Jesús Nuestro Señor ¿Qué tan seguros estamos aún en medio de la adversidad? Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó el aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo estaba total e incontrolablemente histérica pero yo estaba tranquilo completamente tranquilo aún sabiendo que iba a morir estaba listo para ver a mi creador. No nos estrellamos, no nos estrellamos, no morimos, la caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe puede manejar las dificultades sabiendo que con una perspectiva eterna todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos, y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor. Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo y eso incluye a las mujeres porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades. Enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo, sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos. La seguridad que tenemos en Cristo Cada verdad declarada a continuación está basada en las citas del Evangelio de Juan referidas. Cree de todo corazón cada verdad. Cree de todo corazón cada verdad. Confiesa cada verdad en voz alta. Usa estas verdades como acciones de gracias en tus oraciones. Pide a Dios que cada una de estas verdades se hagan realidad en tu vida. Somos hijos de Dios, porque Dios nos dio el poder al creer en Cristo y recibirlo. Juan 1 del 11 al 12 Jesucristo es Dios y es poderoso y hace milagros para reafirmar nuestra fe. Juan 1 47 al 51 y 2 11 23 Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Podemos acercarnos a Jesús con toda confianza y pedirle milagros. Él hará milagros por nosotros, como dice en Juan 2, del 3 al 10. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes, Llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó a parte al novio y le dijo, Todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Por creer en Jesucristo, tenemos vida eterna y no nos perderemos. Juan 3, del 14 al 16 y el 36. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Al creer en Jesús no somos condenados. Juan 3, 17 al 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Al hacernos Jesucristo milagros por creer en Él, nuestra familia también llega a creer. Juan 4, del 46 al 53. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora, Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó Él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Por creer en Jesucristo, no seremos condenados, hemos pasado de muerte a vida, lo dijo Jesús en Juan 5, 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Creer en Jesucristo implica creer a Moisés, creer lo que está escrito en la Biblia, como dice en Juan 5, 46. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es acerca de Jesús. Jesús es el centro de toda la Biblia. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Él. Por creer en Jesús, estamos haciendo la obra de Dios, somos saciados totalmente y seremos resucitados en el día final, tal como lo dice Juan 6, del 28 al 29, Juan 6, 35, y Juan 6, del 37 al 40. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios. Que crean en Aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué tan seguros estamos en Cristo ante la muerte? Nosotros queremos avisar la realidad de la muerte. No queremos hablar de ella. Algunos no queremos pensar en ella. Así que nos hacemos cirugías cosméticas. Y mientras, continúa la búsqueda frenética de la mística fuente de la juventud. Pero esta noche no quiero recurrir a los psicólogos, sociólogos o estudiantes de medicina, sino a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La Biblia dice en Ecclesiastes 3.2, Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte está acompañada de tantas incertidumbres, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4 que dice, prepárate para encontrarte con Dios. Y quiero preguntarte esta noche, ¿estás preparado para morir? La Escritura dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Él lo desea tanto que entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Ahora bien, cuando Jesucristo murió en la cruz, eso fue un juicio. Dios juzgó a Cristo en tu lugar, y Jesús, siendo quien fue, pudo soportar el infierno por ti. Él hizo eso por ti, porque te ama. Ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Arrepentimiento es cambiar, cambiar tu mente hacia Dios y hacia ti mismo, viéndote a ti mismo como un pecador y viendo la santidad y la justicia de Dios, mirando a la cruz de Cristo y aceptando que Él murió por ti. Luego lo segundo que debes hacer es creer. Esa palabra significa más que sólo creer en tu mente, significa comprometerte totalmente a Cristo como Salvador y Señor. y lo tercero es que tú debes estar dispuesto a seguirlo y servirle. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás listo? Sí, tú tienes que elegir, tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida, y tienes que tomar una decisión con Cristo. Un cambio radical debe ocurrir antes de que puedas entrar en el cielo, antes de que puedas ser aceptado por Dios. Tú dirás, bueno, ¿qué tengo que hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. Tú te arrepientes y crees, crees en Cristo, y lo recibes en tu corazón y dices, Señor Jesús, ven a mí, y Él va a venir. Tú no tienes mucho tiempo. Tú estarás en la eternidad, y la decisión que tú tomes esta noche puede decidir dónde estarás. ¿Conoces a Cristo? ¿Estás listo? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, vivirá. El desarrollo en Cristo y la palabra de Dios. Primero, visualizando la vida cristiana solo en Cristo. Cristo, C-R-I-S-T-O, centrados en Cristo. No en el hombre, no en las doctrinas humanas, no en las filosofías humanas, no en las denominaciones, no en las personalidades, en la persona de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Es un acróstico, Cristo. C, conozca a Jesucristo personalmente. Tenemos un curso que se llama La persona de Jesucristo. Recurra a la Biblia diariamente. Tenemos otro curso que se llama Jesucristo y la Biblia. C-R-I, instruyase en la mayordomía. Hay otro curso que se llama Jesucristo y la mayordomía. Ese, sea lleno del Espíritu Santo. Tenemos otro curso muy interesante y muy profundo sobre Jesucristo y el Espíritu Santo. T, testifique a otros de Cristo. Tenemos también un curso que se llama Jesucristo y la evangelización. O, ore a Dios por usted y los demás. Tenemos otro curso acerca de Jesucristo y la oración. Cristo, C-R-I-S-T-O. Conozca a Jesucristo personalmente. Recurra a la Biblia diariamente. Instruyase en la mayordomía. Sea lleno del Espíritu. Testifique a otros de Cristo. Ore a Dios por usted y los demás. El curso enseñando a Jesucristo. Está centrado en la persona de Jesús y sus enseñanzas. Son doce módulos. La persona de Jesucristo, el creyente, el Espíritu Santo, la vida abundante, la oración, la Biblia, la obediencia, la evangelización, la mayordomía, el trabajo, la gran comisión y el discipulado. La relación de la palabra de Dios con nuestra vida. Nuestra relación con la palabra de Dios se puede simbolizar pues con la mano. El dedo meñique representa oír. El dedo anular representa leer. El dedo cordial representa estudiar, escribir. El dedo índice representa memorizar. Y el dedo pulgar representa hacer. La aplicación debe hacerse con cualquiera de las otras cuatro acciones para retener o tomar la palabra de Dios. La retención más débil es cuando solamente oímos y meditamos. El meñique y el pulgar. Trate usted de sostener un libro con estos dos dedos. Pues si lo puede sostener, pero cualquier fuerza contraria va a hacer que se caiga. Así pasa con nuestra vida. La retención eficaz es cuando oímos, leemos, estudiamos, escribimos, memorizamos y hacemos. Esto es, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. La importancia de poner por obra la palabra de Dios. Dice Mateo 7 del 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Santiago 1 del 22 al 25 dice, No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué es el discipulado tal y como lo enseñó Jesús? Jesús dijo, Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan, fuera menos así y más así? ¿Cómo sería el hagan discípulos, fuera menos así y más así? Si hiciéramos menos de esto, habría menos de esto. Estaríamos librados para experimentar su amor, amarle a él, amar a los demás, liberar, 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 despegar. ¿Cómo sería si en vez de hacer boletines, café, discursos, conciertos, hiciéramos más discípulos, maestros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, como él lo hizo y como Pablo lo hizo y como los apóstoles y los discípulos lo hicieron? Esto es nuestra moción, esto es la gran conciencia, amar, liberar, liderar, despegar. Esto es discipulado, tal como lo hicieron Jesús, esto es la iglesia. Disipulado es que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo. Memoriza la frase, disipulado es que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo, pero, ¿qué eres en Cristo? Supongamos que yo soy nuevo en Cristo, entonces, si quiero que me disipules, lo lógico es que quiero aprender a cómo conectarme de verdad con Dios, muéstrame con tu Biblia cómo y en qué circunstancias te ha hablado Dios. Me gustaría verte orando y también saber cómo y cuándo respondió Dios a tus peticiones. Uno de los mandamientos más apremiantes del Señor Jesús es que prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos, entonces, enséñame cómo predicar de manera efectiva y no solo me enseñes, vamos juntos y déjame ver cómo lo haces. Ayúdeme a trazar un plan para predicar y buscar yo también a alguien para disipular. No quiero que la obra de Dios muera conmigo, sino que continúe aún después de que yo me haya ido de este mundo. ¿Lo notaste? El discipulado real solo se puede llevar a cabo por alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. Y es lógico, nadie recomienda algo que no funciona. Todos queremos que nos enseñe a alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. ¿Has estado leyendo la palabra de Dios? ¿Te has estado conectando con el Señor en oración? Empieza ya a orar porque el Señor te dé un discípulo. Vamos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.